Apenas trascendió la noticia, Cierre de Edición se movilizó para conocer los alcances de esta medida que se asemeja bastante a la última amnistía otorgada por el presidente Reagan. Rosa María Orbach nos entrega la primera parte de este informe especial. La sola mención de que Barack Obama estaría preparándose con 9 millones de tarjetas, permisos de trabajo para igual número de indocumentados, despertó el entusiasmo de los inmigrantes. Hasta ahora nadie lo sabía, hasta que fue publicado por el periódico digital Breitbart. Para muchos podría ser parte de una futura reforma migratoria o una amnistía. Estoy de acuerdo para la gente que es muy trabajadora y viene aquí a hacer cosas buenas. Las alarmas se encendieron cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración empezó a buscar a empresas para que emitieran 4 millones de tarjetas para los próximos meses y 5 millones adicionales para el 2016. Es bueno, 100% una ley para toda la gente que no tiene papeles porque es bueno para ellos y para el país también. Buscamos a algunos líderes de organizaciones hispanas para que nos explicaran de qué se trata y que si esto podría ser una estrategia política. Seguimos escépticos y hasta no ver, no creer, esperemos que el presidente Barack Obama realmente cumpla su palabra y que estas tarjetas no sean para renovar tarjetas que ya existen, sino que sean para nuevos alivios migratorios. Antes que termine el mes de noviembre, el presidente estaría anunciando un alivio migratorio para millones de indocumentados, como lo dice el abogado Alex Galvex. Ahorita Inmigración solamente tiene la capacidad de ser 4 millones de permisos de trabajo al año y lo que el presidente está diciendo es que necesitan tener la capacidad de ser 9 millones de permisos de trabajo anual. Es una indicación que la administración va a pasar una orden ejecutiva antes del fin del año. Pues este solo es el principio de lo que se avecina. Cierre de edición estará muy al pendiente de esta información. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición.